de joven a ver venga a ver se quita la playera el viejo porque está estrenando pues 9 por 9 corico facilita wey no te la sabes no no es por nueve sacando con los dedos tienes tiempo no te la sabes te la voy a poner te la voy a poner más fácil para que no digan que acá la plebada para que no ya porque ya también hicimos el paro que no se la supo le hicimos el paro con otra a ver deja pienso deja pienso 700 más 302 no 802 no pero si las una carita la gente si no no otra oye 92 más 8 94 otra pregunta otra pregunta o quieres esa misma y no te asustes así va otra 200 más 100 300 ah buena ya te hablaste de una eh yo les voy a avisar la plebada aquí cuando la tenga dentro una 500 más 300 800 buena ah Willy 19 992 8 y y y y ¿Se escucha machimba?